Los libros indígenas son manuscritos realizados sobre un soporte flexible que contienen elementos de alguno de los sistemas de escritura nativa y desde el siglo pasado se han denominado con el nombre de códices. La palabra códice viene del término en latín códex que significa libro manuscrito. Los elaboraban especialistas de tiempo completo, los escribas o pintores quienes contaban con habilidades para pintar y con un conocimiento profundo de los sistemas de escritura así como de la lengua. Esto les permitía escribir sobre cualquier tema que requiriera números, animales, hombres, dioses, regiones, historia, astronomía, poesía. Podían ser hombres o mujeres que desde edad temprana eran instruidos en esta actividad. Tenían un papel muy importante dentro de la sociedad al encargarse de perpetuar el saber. En el centro de México llamaban a los escribas tlacuilos, palabra que proviene del verbo náhuatl tlacuiloa, que quiere decir escribir pintando. En el área maya se les llamaba ah tzip y ah uoj, términos que significan escriba y pintor respectivamente. Tanto la posesión como el manejo de los códices en la época prehispánica estaban a cargo de los grandes señores y los sacerdotes, es decir, de la clase dirigente. Parte de su poder se sustentaba en el conocimiento que ellos controlaban, asentado en los libros. Había recintos especiales donde se resguardaban los códices que equivalían a las bibliotecas occidentales, construidos por instrucciones de los sacerdotes y señores. En el centro de México se llamaban amoshkali, término que se compone de las voces nahuas, amosh, libro, y kali, casa, es decir, casa de los libros. Cuando ocurrió la conquista española, la más famosa amoshkali del centro de México era la de Texcoco, tanto por la riqueza de ejemplares que resguardaba, como por la variedad de asuntos que contenían sus libros. Los códices estaban clasificados en esas bibliotecas indígenas. Hoy, lamentablemente, sólo se conservan 15 ejemplares de la época prehispánica y varios cientos de los siglos posteriores, los cuales han sido clasificados de diferentes formas atendiendo varios criterios. Por temporalidad, prehispánicos y coloniales. Por región de origen, mexicas, mixteca, puebla, mixtecos y mayas. Por su formato, biombo, rollo, lámina, libro. Por su soporte, amate, tela, piel, papel europeo. Los códices cumplían con una función social de acuerdo a su temática. En ellos se plasmaron los conocimientos de los antiguos pueblos. Su contenido obedece a múltiples temas sobre sus creencias religiosas, sus rituales, historia y genealogía, alianzas, conocimientos geográficos y sistemas económicos, entre otros. Los códices calendárico-rituales tratan sobre cómputo del tiempo, cosmovisión, religión, mitos, cosmología y astronomía históricos. Relatan conquistas, migraciones, matrimonios, historia de las élites y sus actos políticos, militares y administrativos. Genealógicos. Narran desde un origen mítico la sucesión del linaje poderoso para justificar la herencia de los señoríos y las relaciones de parentesco entre las élites. Cartográficos. Detallan regiones, linderos de pueblos, de tierras, aspectos geográficos en general, nombres de lugares, cordilleras y caminos. Cartográficos históricos. Detallan territorios y linderos de una genealogía en particular, o cómo se fundó la población en cuestión. Etnográficos. En ellos se hacen referencias sobre la vida cotidiana y costumbres de los indígenas. Los distintos códices se leían de diferentes maneras, de acuerdo con la tradición de escritura a la que pertenecían el contenido y el formato. Algunos códices, dicen los cronistas, se leían colocándolos en el piso encima de unos petates. Una vez colocados en esa posición, el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito, quedando a la vista toda la información en el contenido. Los códices del centro de México se leían de izquierda a derecha y desplegándolos todos para su fácil lectura. Los códices mayas tienen un tamaño y un contenido semejante a nuestros libros y se leían en secciones una independiente de otra. Los glisfos por columnas dobles de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices de Oaxaca se leían en forma de zigzag inverso, es decir, iniciando en la parte extrema inferior del lado derecho, leyendo y relacionando las imágenes hacia arriba en cada una de las hojas por separado. Cuadrantes. Los códices adivinatorios se leían conforme a la pregunta que se consultaba. Los mapas se leían de acuerdo con un orden interno, a partir del centro generalmente, el lugar de donde procedía el documento. En el caso de algunos códices prehispánicos, se pueden observar líneas rojas que dividen y guían el sentido de la lectura, o bien, las huellas humanas que también guían el sentido de la lectura. En cambio, los códices coloniales se fueron transformando poco a poco hasta que estas líneas fueron desapareciendo, y la lectura fue adquiriendo las características de lectura de libros europeos tal y como los conocemos ahora. Los códices fueron hechos en diversos soportes según la temporalidad. Por ejemplo, los códices prehispánicos fueron hechos en piel de venado y papel amate o ficus. Los códices coloniales fueron hechos además de los materiales anteriores en papel de algodón, es decir, papel europeo y en telas para crear los lienzos y mapas. Antes de escribir, los indígenas preparaban el soporte con una capa blanca semejante al estuco, que producía una superficie blanca y terza. Los cronistas lo llamaban con frecuencia betún blanco. Ya listo el soporte, los códices se pintaban con diversas tintas y pigmentos que los indígenas sacaban de tres fuentes principales. De origen animal como gusanos, vegetal como ciertas plantas y árboles y mineral como diferentes clases de tierras que al mezclarlos con agua generaban colores vivos y sagrados. Se utilizaban distintos instrumentos de escritura. Por ejemplo, entre los mayas se empleaban algunos accesorios como plumas cheef y sellos. Uno de los colorantes más representativos fue la grana cochinilla, conocido en náhuatl como nochestli. Es un insecto hemípero y se cultiva sobre ciertas especies de nopales. Fue un gran logro técnico indígena, ya que al exportarse revolucionó la industria de colorantes en el viejo mundo y se convirtió en uno de los ramos más lucrativos de la economía iberoamericana. Felipe III decía, uno de los más preciosos frutos que se crían en nuestras indias occidentales es la grana cochinilla, mercadería igual con el oro y la plata. Otro color característico fue el azul maya, llamado así porque en un inicio se pensó que era un color sólo utilizado en la zona maya, pero fue usado en muchas partes de Mesoamérica y por ello también se le llama azul mesoamericano, azul turquesa. Es un color que se sacó del índigo que es producido por una planta. Se sabe que el índigo fue empleado en otras culturas del mundo como Egipto y la India. Sin embargo, a diferencia de estas culturas, el azul maya tiene características químicas peculiares y una resistencia extraordinaria al paso del tiempo. Esto se debe a que está formado por diversas arcillas unidas al colorante índigo, contenido en las hojas de la planta del añil. Las técnicas indígenas y europeas de manufactura también se plasmaron al mismo tiempo, por ejemplo, en el códice badiano que fue hecho sobre papel de algodón y tiene tintas europeas. Por eso se ve café, pues se oxida el hierro de los pigmentos e indígenas como axiote, azul maya y grana cochinilla. El arte de plasmar en manuscritos el pensamiento mesoamericano fue desarrollándose en el México antiguo durante siglos y alcanzó un alto nivel de perfeccionamiento. Elaborados en papel amate, fibra de alguna higuera o pieles de venado, la colección de códices mesoamericanos más grande del mundo se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en México y son una herencia de imágenes para conocer mejor nuestro pasado precolombino. La mayoría de los 93 manuscritos originales y las cerca de 68 copias antiguas que integran la colección de códices de la biblioteca proceden del altiplano central, algunos provienen de Oaxaca y otros son mayas. Esta colección de códices tiene una gran importancia al grado que ha sido reconocida como memoria del mundo por la UNESCO. Está inscrita en la lista de los documentos que son no solo memoria de México sino también memoria de toda la humanidad por la gran importancia que tienen básicamente en términos documentales. Los manuscritos existentes son de carácter histórico o genealógico y a través de ellos podemos también conocer acerca del pago de tributos, de los dioses a quienes rendían culto, de cuentas calendáricas o fiestas y en general de rituales que llevaban a cabo los habitantes precolombinos. Estos documentos fueron realizados en segmentos de piel de venado o papel a mate, pegados para formar una unidad o tira y fueron cubiertos con una capa delgada de cal donde se pintaba. La colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia permanece resguardada en una bóveda bajo altos sistemas de seguridad y protegida contra percances como incendios y terremotos, además de contar con rigurosas condiciones de conservación en cuanto a humedad y temperatura, ya que estos documentos son una fuente única de conocimiento para acercarse al mundo del México antiguo. En 1997, cuando la colección de códices fue declarada Memoria del Mundo, se realizó la digitalización de este acervo y actualmente es posible consultarlo. El arte de plasmar en manuscritos el pensamiento mesoamericano fue desarrollándose en el México Antiguo durante siglos y alcanzó un alto nivel de perfeccionamiento. Elaborados en papel a mate, fibra de alguna higuera o pieles de venado, la colección de códices mesoamericanos más grande del mundo se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en México y son una herencia de imágenes para conocer mejor nuestro pasado precolombino. La mayoría de los 93 manuscritos originales y las cerca de 68 copias antiguas que integran la colección de códices de la biblioteca proceden del altiplano central, algunos provienen de Oaxaca y otros son mayas. Esta colección de códices tiene una gran importancia al grado que ha sido reconocida como Memoria del Mundo por la UNESCO. Está inscrita en la lista de los documentos que son no solo Memoria de México, sino también Memoria de toda la humanidad por la gran importancia que tienen básicamente en términos documentales. Los manuscritos existentes son de carácter histórico o genealógico y a través de ellos podemos también conocer acerca del pago de tributos, de los dioses a quienes rendían culto, de cuentas calendáricas o fiestas y en general de rituales que llevaban a cabo los habitantes precolombinos. Estos documentos fueron realizados en segmentos de piel de venado o papel a mate, pegados para formar una unidad o tira y fueron cubiertos con una capa delgada de cal donde se pintaba. La colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia permanece resguardada en una bóveda bajo altos sistemas de seguridad y protegida contra percances como incendios y terremotos, además de contar con rigurosas condiciones de conservación en cuanto a humedad y temperatura, ya que estos documentos son una fuente única de conocimiento para acercarse al mundo del México antiguo. En 1997, cuando la colección de códices fue declarada Memoria del Mundo, se realizó la digitalización de este acervo y actualmente es posible consultarlo. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 120 años de resguardo del conocimiento y memoria de nuestra identidad. Cuachimalco es también una comunidad náhuatl del municipio de Tlapa. Durante las vísperas de su fiesta patronal, se celebra el 9 de septiembre por la noche una pequeña feria y un evento ritual alrededor del lienzo de Coachimalco, que los pobladores denominan Ceremonia de Mendoza. En ese documento, que es también un códice territorial, está representada una escena fundacional donde el glifo del pueblo es reinterpretado como María Dominga y un funcionario español es Francisco Gobernador, con lo que se conforma también una pareja fundadora. Al llegar a la puerta de esta casa, Etlamáquetl llama a María Dominga y Francisco Gobernador para que vayan a la fiesta que los del pueblo han preparado en su honor. Una vez que recogen el lienzo, el grupo se dirige a la oquedad en las afueras del pueblo. Ahí llamarán de nuevo a María Dominga y Francisco Gobernador para reiterarles la invitación. Les presentarán ofrendas de licor y cigarros para que se animen, para que se pongan contentos y compartan la alegría con los de su pueblo. En el local donde despacha la autoridad del pueblo y donde se asienta el poder que ellos fundaron, Etlamáquetl deposita el lienzo sobre una pequeña silla para que María Dominga y Francisco Gobernador se sientan cómodos y disfruten de la fiesta. La comunidad mexiquense de San Pedro y San Pablo, Atlapulco, entregó temporalmente a restauradores del INAH un códice que ha permanecido bajo su custodia desde el siglo XVII. Los habitantes de esta localidad tomaron la decisión luego de enterarse que un documento similar, perteneciente al poblado vecino de San Nicolás, Coatepec, había recibido tratamientos de conservación por parte de especialistas del instituto. El documento realmente no tiene nombre, más bien nosotros le hemos dado el nombre de que es un códice por su tema, que es tributos. Podríamos decir que tiene como esas dos partes, pictografía un poco mixta que es entre la tradición indígena y ya la influencia europea. La influencia europea la vemos sobre todo en cómo ellos plasman los personajes, crean tres dimensiones, por ejemplo en las piernas hay alguna sombra para crear profundidades. Su particularidad es que está ejecutado sobre un pergamino. Es posible que este códice, en el cual se representaron los tributos que recibía San Pedro Atlapulco, pertenezca a los llamados códices de Chialoya, que fueron el resultado de la necesidad de diversos pueblos indígenas por demandar y legalizar las tierras y límites que tenían desde época prehispánica. Estaba doblado y muy deformado y muy rígido. En este momento ya estamos en la fase de estabilización, ya logramos que estuviera más extendido. Nada más vamos a poner un refuerzo en las roturas, vamos a poner un refuerzo por detrás y es lo único que vamos a hacer. Y vamos a hacerle unas guardas de primer nivel y una caja para que ellos lo puedan resguardar ahí en la comunidad. Al igual que varios de los códices coloniales, el de San Pedro y San Pablo Atlapulco es un digno ejemplo de la mezcla cultural que se dio en los primeros siglos del virreinato. De ahí la importancia de preservarlo como parte de la memoria histórica, no solo de esta localidad, sino del país. Pues bien amigos de INA Noticias, en esta ocasión vamos a platicar con el doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, Manuel Germán, quien nos va a hablar de un códice colombino del cual se ha hecho una edición facsímil. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Pues ahora háblenos por favor, ¿ante qué estamos? Claro que sí. El códice colombino es uno de los escasísimos documentos prehispánicos que han sobrevivido a la conquista española. Es el único códice prehispánico que existe en México. De los demás prehispánicos que sobrevivieron, como dije hace un momento, a la llegada de los españoles, pues están en repositorios extranjeros. Originalmente el códice estaba en manos de un coleccionista alemán llamado José Dorenberg. Entonces en 1891, cuando formalmente Francisco del Paso y Troncoso hace la compra, pasa a formar parte de las colecciones del antiguo Museo Nacional de Arqueología. Se le bautiza en honor a Cristóbal Colón, precisamente a raíz del cuarto centenario del descubrimiento. Entonces es una coincidencia interesante. Doctor, ¿de qué nos habla este códice? El códice colombino nos habla en un contexto muy particular sobre la vida de un personaje muy importante que vivió en la Mixteca alrededor del año 1000-1063. Es más o menos la fecha que se ha podido ya con precisión ubicar cuando nació este importante personaje. Narra todas las vicisitudes, las guerras, las conquistas, las alianzas que obtuvo este personaje. Entonces es como una biografía. ¿Y todo esto sobre qué más ha arrojado luz, doctor? Ha arrojado luz acerca de los lugares en los que Ocho Venado, entonces con mayor precisión, pudo él haber consolidado su gobierno, qué lugares conquistó. Sabemos un poquito más acerca de su vida, en este caso ritual, sobre todo porque se le ha distinguido Ocho Venado como fundamentalmente un personaje guerrero, pero también se pueden rescatar aspectos rituales que él hizo de su vida, sobre todo para poder alcanzar una legitimación a nivel sagrado, a nivel político, a nivel de alianzas que él necesitaba. Varios personajes secundarios que ayudan al personaje principal para alcanzar sus objetivos. Doctor, si es tan amable, ahora díganos con qué propósito se ha hecho esta publicación del facsimil. Tratamos de rescatar en esta nueva edición facsimilar la calidad que tiene el original, el original mismo que se encuentra aquí en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología, haberlo reproducido de tal manera lo más fiel posible para que toda aquella gente interesada, obviamente estudiosos, público en general estudiantes que estén interesados en los códices, puedan tener casi el original en sus manos. Doctor Manuel Germán, pues muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues bien, amigos de INA Noticias, en esta ocasión vamos a platicar con el doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, Manuel Germán, quien nos va a hablar de un códice colombino del cual se ha hecho una edición facsimil. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Pues ahora háblenos, por favor, ¿ante qué estamos? Claro que sí. El códice colombino, pues es uno de los escasísimos documentos prehispánicos que han sobrevivido a la conquista española. Es el único códice prehispánico que existe en México. De los demás prehispánicos que sobrevivieron, como dije hace un momento, a la llegada de los españoles, pues están en repositorios extranjeros. Originalmente el códice estaba en manos de un coleccionista alemán llamado José Dorenberg. Entonces, en 1891, cuando formalmente Francisco del Paso y Troncoso hace la compra, pasa a formar parte de las colecciones del antiguo Museo Nacional de Arqueología. Se le bautiza en honor a Cristóbal Colón, precisamente a raíz del cuarto centenario del descubrimiento. Entonces es una coincidencia interesante. Doctor, ¿de qué nos habla este códice? El códice colombino nos habla en un contexto muy particular sobre la vida de un personaje muy importante que vivió en la Mixteca alrededor del año 1000-1063. Es más o menos la fecha que se ha podido ya con precisión ubicar cuando nació este importante personaje. Narra todas las vicisitudes, las guerras, las conquistas, las alianzas que obtuvo este personaje. Entonces es como una biografía. ¿Y todo esto sobre qué más ha arrojado luz, doctor? Ha arrojado luz acerca de los lugares en los que Ocho Venado, entonces con mayor precisión pudo él haber consolidado su gobierno, qué lugares conquistó. Sabemos un poquito más acerca de su vida, en este caso ritual, sobre todo porque se le ha distinguido a Ocho Venado como fundamentalmente un personaje guerrero. Pero también se pueden rescatar aspectos rituales que él hizo de su vida, sobre todo para poder alcanzar una legitimación a nivel sagrado, a nivel político, a nivel de alianzas que él necesitaba. Varios personajes secundarios que ayudan al personaje principal para alcanzar sus objetivos. Doctor, si es tan amable, ahora díganos con qué propósito se ha hecho esta publicación del facsimil. Tratamos de rescatar en esta nueva edición facsimilar pues la calidad que tiene el original, el original mismo que se encuentra aquí en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología, haberlo reproducido de tal manera lo más fiel posible para que pues toda aquella gente interesada, obviamente estudiosos, público en general estudiantes que estén interesados en los códices, puedan tener casi el original en sus manos. Doctor Manuel Germán, pues muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Doctor Manuel Germán, pues muchísimas gracias.